Ahora, Micromunicipal, dos minutos de actualidad institucional. Interés General. Semana de mayo y grandes inauguraciones. Miércoles veintitrés de mayo, presentación de espacio de carruajes por parte de la familia Zapino y actuación de guitarras. Diecisiete horas en calle Angosta, ciento noventa. Jueves veinticuatro de mayo, inauguración puesta en valor de los bustos de Alfonso y Zavala. Once horas en plazoleta frente al predio calle Angosta. Velada de gala, esperando al veinticinco de mayo. Veintiuno y treinta horas en el Teatro Municipal El Viejo Mercado, Casa de la Cultura, Pedernera quinientos sesenta y seis. Viernes veinticinco de mayo, ducentésimo octavo aniversario de la Revolución de Mayo. A las dieciséis horas en Plaza veinticinco de mayo, tres de febrero entre Juan Sá y Pablo Lucero, Barrio Altos del Oeste. Inauguración Fogón El Trovador de la familia Zapino. A las veintiuna y treinta horas en calle Angosta, ciento ochenta y cuatro. Sábado veintiséis de mayo. Inauguración y puesta en valor del predio calle Angosta. Diecisiete horas, inicio de actividades artísticas. A las veintidós horas, acto central. Esto fue Micromunicipal, Municipalidad de Villa Mercedes. Gestión Mario Raúl Merlo.